...inalcanzables monstruos, el compa Juan, el Mayo, el Hugo, el Totón, el Capataz, el Bruja, el Grande, el Plonky, el Mijas, el Bueno, el Rodaldo, el Cristian, Gerardo, el Mamado, Juve, el Conejo, Raúl, Raúl Junior, el Fortunato, Carlos Ángel, el Borrego, Lupito Pelos y el Panchito, el Rey y Rey Junior y el Vivas. Jóvenes, el tiempo apremia, hay que aprovecharlo, así que voy a mandar un saludo muy especial para su compadre que hoy nos acompaña de producciones El Enano, que estuvimos allá en la fiesta de 15 años de su hija, un saludo inestucial. ¡Continuamos! Queremos saludar a las producciones Hernández. Tenemos saludos para todos los chocoparranderos. ¡Ah, ahora sí! Saludos a todos los chocoparranderos. ¡Ah, ya te entendí! Un saludo para producciones Hernández. Hola, gente de Chocoparranderos. Muchas gracias. Vámonos con esta grabación, jóvenes. Y voy a dedicársela a la fleximanía que está al pendiente de los temas que vamos sacando poco a poquito. Hay muchos temas retrasados. Con eso del pinche virus, ya no sabemos ni cómo nos hacernos. Vámonos con este tema que nos dice, vete con ella. Es una grabación dedicada para todas las señoras que están enojadas con su novio, con su esposo. Vamos a bailar. El tema nos dice, vete con ella. Hoy van a bailar y vamos a mandar este tema bien esencial para Indré Pino Cerebro. Es de Pedro Amarillo, el sonrisas candy para Cintia dice, ponte una salsa, una salsa, mi buen corazón. Va a ser éxito de Leco, porque no la tengo yo. Vámonos con este tema que nos dice. Voy a dedicar ese tema para la fleximanía. El tema nos dice, vete con ella. ¡Allá! Vamos a bailar de nuevo de sonido en la conga. Ese tema que nos dice, son, talento y son. ¡Allá! Vete con ella. ¡Allá! Todas las monstritas, siempre la conga. Ellas son carnavaleras de corazón. ¡Allá! ¡Allá! Dedícale ese tema para el sonido artillero. El artillero y toda su familia. ¡Dice! ¡Sabroso! Oye lo que dice la canción. Toda la banda de grajales. Inalcanzables a tu jazz. Chaguita y estive. ¡Dice! ¡Allá! Si tú te burlaste de mí. ¿Qué? Si también me hiciste sufrir. ¡Todo el barrio grifo! ¡Santo Tomasito Yes! ¡Disco Jeffy! ¡Potre, sur, en Amicoace! ¡Rojo y Nenas! Ya no quiero estar más conmigo. ¿Cómo se llama la canción? Yo estoy muy cansada de ti. ¡Un perrón para el verde! ¡Yareli! ¡Y Fernando! ¡Llegó la gente de Michoacá! ¡Dice! ¡Llegó la gente de Michoacá! ¡Llegó la gente de Michoacá! ¡Déjala ese tema para la señora Nelly! ¡Que va a cambiar! ¡Su esposo el marihua! ¡Llegó la gente de Michoacá! ¡Chica Rodelas! ¡Llegó la gente de Michoacá! ¡Ya no te quiero! ¡Ajá! ¡Busca otro amor! ¡Ya no me toques ni un amor! ¡Vete con esa! ¡Chavaco Sonero! ¡Benito Juárez! ¡Y color! ¡Panda! ¡Diego y Dainty! ¡Dice! ¡Den cielo cayó un enano! ¡Y en cada pétalo decía! ¡Sandy no sabes cuánto te amo! ¡Britme! ¡Mix Pedro Pérez! ¡La conga! ¡Ahí vamos a ver el Fer y Nayeli! ¡Para ver ese Michoacá! ¡Ese chanchito! ¡Si ya no confío en ti! ¡Después de los mensajes de ti! ¡Ya me vas a ver el Fer y Nayeli! ¡Ahí va Paragoni! ¡Y Mara! ¡Vuelvo mucho! ¡Amor! ¡Vámonos! ¡Ahora de qué quieres hablar! ¿Cómo se llama? ¡Las cosas que yo dejé pasar! ¡Por qué pensé que iba a pasar! ¡Otra parte de la salsa! ¿Dónde va el amor? ¡Ya me vuelvas a dejarme parar! ¿Cómo se llama? ¡Por qué comenzar! ¡Ya no te quiero! ¡Quisiera hacer lágrimas para salir de tus ojos! ¡Otra parte de la salsa! ¡Recorrer tus mejillas! ¡Vete con él! ¡Y morir en tus labios rojos! ¡No te quiero! ¡Con todo el amor del soltero! ¡Viva organización solidera! ¡No pudo valer la pena! ¡No pudo valer la pena! ¡No pudo valer la pena! Ahí va para Barrita, con todo su amor del Galacas, Charly, Bachitos de San Antonio Si ya no confío con ti, después de los menos Tenemos salvo a los Charlys, Charlys de la 16, va más linda, Jova Cicharotti Si todas las noches te vas Charly y el negro, el poblano, Oro Panchola, Bachitos de San Antonio Pequeño Frankie, Pequeño Gris Ove, Santo Tomasito, la ETC Todo San Francisco, Totimiguanano, Chicas de Cristal ¿Cómo se llama la canción? Venimos 47 Barrio Guadalufano 1 de agosto, Raúl López Sonorámico Invita a la organización sin nombre Cotitán y Charly, el go y el cura Para ti ya tiene parte de Marcos Toda la nicomanía blues Princesitas del amor Dice porque no es el viento ni la marea Es la coca de Pedro Perea La maldita Zaragoza Carro rojo Germán Dayotusa Chivo Miki Vamos a bailar sabroso Vince Pedro Perea La conga Palabanda Robin Hood Eso es de parte de los seguidos de Tepesala Chuponcitos en Cuba Jimmy ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo dice el Chavo del Noche? Malditos Hoyos El Ángel y el Perros Giovanni Yo estoy muy cansada de ti De que siempre me hagas sufrir Que alguien me vaya de aquí ¿Cómo se llama? El Chavo Es botas Madrinas de playeras Lesslie, Anita y Blanca Esos monstruos Ya no te quiero Busca otro amor Ya no te quiero Todos los chamacos De Cera Juárez Banda Piccolo David Viejo Toda la dinercia Pérez Campos, Bel, Paquito El Chilango Zamba, Zasate, Teta Hay la guitarrita Son talento y son Vete con ella Sigue en el confío en ti Aqueles de la noche Ballito, muerte, chato, choque Banda Toda la banda de grajales Vince Pedro Pérez La Compa Cuando te llamo no estás Ahora ven que quieres hablar ¿Cómo se llama? Las cosas que yo dejé pasar Porque es un gusto volverte a ver Ponte el tema de Te Olvidaré Familia Renor Marcelino Familia Renor Marcelino Vince Pedro Pérez La Compa Todos los niños sobres de Acajeti Y Migreña Zoro Chipotes y Borrega Ya no te quiero Desde de aquí Que tú no vales la frente Disco nuevo La Compa La Compa La Compa Vete con ella Ajá Esa noche la nueva Organización Solidera Damos más Raúl Tacho Abrimoso Si ya no confío en ti Después de los meses Producciones Hernández Dices ya no quiero saber de ti Mix Pedro Pérez La Compa Si todas las noches te va Toda la banda Robin Hood No te llamo No te llamo ni estás Para los fucks de Tepensala Chuponcito Cero Cubatito Jimmy La Compa Las cosas son los niños sobres de Tepensala Las cosas son los niños sobres de Tepensala Pero si te ibas a cambiar Ya no vuelvas a pasar Ya no vuelvas a pasar Mics Pedro Pérez La Compa Ya no te quiero Busca otro amor Vete con ella Se hace Que si son 10 Y en el 87 Sabes 10 Fiebre, chamaco, comina y neta Mix Pedro Pérez La Conga Bueno pues ese tema va dedicado esencialmente Va la fleximanía Nuestro gran amigo Geo que se va con nosotros A Acapulco Guerrero A festejar Semana Santa Si es que no nos lo paran